Hola, mi nombre es Lasse y te quería invitar a nuestro taller muy especial que tenemos en Barcelona el día 28 y 29 de marzo. Vamos a hablar exactamente de publicidad de Facebook y cómo lo puedes utilizar hoy en día y cómo puedes utilizar algo que se llama remarketing. Y adicionalmente hablamos de WhatsApp Marketing, que es una gran revolución para muchas empresas en España ahora mismo. Y también hablaremos de Instagram Marketing. Entonces, he dado similares talleres en muchos sitios del mundo, incluyendo Centroamérica, Latinoamérica, Estados Unidos, Dubái y en varios sitios en Europa. Y también justo hace unas semanas di el mismo taller para centros de mens venila en Honduras y en Guatemala con mucho éxito. Recomiendo que reserves tu plaza. Si tienes cualquier pregunta nos puedes llamar o mandar un WhatsApp. Todo lo que vamos a ver en este taller de 12 horas es algo muy actual y basado en casos de éxito de otras empresas que actualmente lo hacen. Y recuerda que, por ejemplo, WhatsApp Marketing está creciendo mucho. Sin embargo, hay muchas pymes que todavía no sepan cómo utilizarlo. Adicionalmente vas a tener un bono, tiene valor de 86 euros. Es un curso online sobre publicidad de Facebook y también publicidad de remarketing hecho por mí. Y lo vamos a dar como un bono gratuito a todas las personas que participan en este taller de 12 horas. Espero verte ahí en Barcelona. Y recuerda que si tienes cualquier pregunta siempre nos puedes llamar o mandar un WhatsApp. Espero verte ahí.